Tómese unos minutos para obtener la información que le abrirá las posibilidades del mundo financiero digital. Conocemos el problema clave de una persona que comienza a conocer los mercados financieros, en particular el mercado de criptomonedas. Son sus acciones y decisiones independientes las que dependen de los consejos de los aficionados. La plataforma de Tokia es un conjunto de servicios integrados en un único ecosistema que ayudan a resolver problemas clave a la vez que generan beneficios tangibles en el mercado de las criptomonedas. El ecosistema de Tokia se apoya en la criptomoneda STKEI. No solo puedes comerciar con ella, sino también utilizarla para pagar bienes, servicios y comisiones. Los titulares del STKEI reciben enormes beneficios y su crecimiento está asegurado tanto por la quema como por la demanda de productos en el ecosistema Tokia. Se puede encontrar más información sobre las características de la plataforma en las fuentes oficiales de Tokia.